El proceso de la Liga del Desarrollo es un aprendizaje que para nosotros finalmente se termina coronando con un campeonato. Nuestra primera meta era ascender a segunda división y volver a entrar al profesionalismo del básquet. Esto para nosotros ha sido fundamental y hemos crecido no solo en las categorías hacia arriba, es decir 19, 21 y 23, y dentro de todo eso para nosotros nos genera una base, una cantidad de niños que nos permite tener una calidad buena de entrenamiento, potenciar los partidos que jugamos y la cantidad de jugadores que federamos. Pero todo el resto que vayan y los invito a que participen porque nosotros vamos a jugar todos los fines de semana, todos los socios y las socias del club están invitados a participar.